Green Paddock acoge un nuevo campeonato de Madrid de Pitch and Pad. En esta ocasión es la prueba de dobles, que da cita hasta mañana domingo a 43 parejas, algunas de ellas mixtas, que se disputarán el título bajo las modalidades de Four Walls y Copa Canadá, donde el resultado del hoyo es la suma de los golpes de cada miembro de la pareja. La modalidad de mejor bola fue la elegida para arrancar el torneo, y el comienzo no pudo ser más revelador del nivel de los golfistas. Juan Fernández Ardavín y Juan Pedro Monjo dejaron claro que partían en calidad de favoritos, completando una tarjeta con 46 golpes, 8 bajo par, un resultado que sin duda les da una cierta tranquilidad de cara a la vuelta de mañana. Algo más lejos, a tres golpes, pero sin perderles de vista, las parejas formadas por Juan Aparicio y José Luis Villabona, y por Pedro García y José Vicente Albert andan al acecho de los líderes tras rubricar sus cartulinas con 49 golpes. La cuarta posición es para un pelotón de tres duplas que marchan con 50 golpes y sin duda con opciones. En cuanto a la clasificación Hanticat, lideran la prueba a falta de la ronda final Ignacio Pardo y Manuel de Miguel, con 46 golpes netos. Gracias. 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 Gracias.